con Irma. Irma, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. ¿Dónde me recibes? En tu cocina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cocinar dentro de la repostería? Adelante, Irma. Hola, Tessy. Hola. ¿Cómo están? Nosotros muy bien, ¿y tú? Bueno. Bueno, pues el día de hoy voy a cocinar acá desde casa. Ahorita van a ver los ingredientes en pantalla para que para que los vayan alistando y lo puedan hacer, ¿va? Muy bien, vámonos con el pie de calabaza. La calabaza, aquí están ya los ingredientes del pie de calabaza. A ver, Miguelito, vamos a dar los ingredientes, por favor. Mira, necesitamos una barra de queso crema, dos huevos, una taza de calabaza en puré, una lata de leche condensada, una lata de media crema, una cucharada de canela, una pizca de sal, pizca de jengibre en polvo, tres cucharadas de fécula de maíz y una cucharadita de vainilla. Estos son los ingredientes para el pie de calabaza, Irma. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, es mírase, sí. Yo aquí ya tengo mi, ahí les puse en la receta una costrita de galleta, la pueden hacer de la galleta que ustedes quieran. Ajá. Lo único, le agregamos un poco de mantequilla para que agarre consistencia y la vamos a hacer una basecita del pie, ¿sale? Eso es lo primero, no, no, no está complicado, nada más diluimos mantequilla, agregamos a galleta y lo vaciamos en mi molde. Yo ya lo tengo listo, ¿va? Entonces, enseguida lo que voy a hacer va a ser acremar mi queso, yo aquí tengo mi queso también que ya está listo y lo voy a cremar, ¿va? También de preferencia que está a temperatura ambiente, que no vaya a estar frío el queso y aquí yo ya también tengo mi puré, mi puré listo, de este lado, mis huevos, vainilla, todo listo, ¿va? Entonces voy a empezar a cremar mi queso. Muy bien. Se va a cremar el queso perfectamente bien. Sí, vamos a cremarlo muy bien y enseguida lo que yo voy a hacer va a ser agregarle mis huevos. Es importante que le demos tiempo para para la forma de de estar agregando los ingredientes, ¿sí? Perfecto. Todos los ingredientes se van a batir. Primero voy a cremar el queso, después de que está crema, que bien cremosito el queso, voy a ir agregando todos los demás ingredientes como tú nos vas a estar diciendo. Así es, así es. Voy a agregar enseguida, ya pongo mi queso, voy a agregar mis huevos también. Ajá. Para que se vaya mezclando aquí con mi queso. Perfecto. Aquí lo que voy a hacer es ahorita voy a bajar todos mis ingredientes, mi queso para que se integre muy bien. Ajá. Y en ese tiempo de de que creme mi queso con mi huevo voy a agregar mi mi lata. Yo ya la tengo aquí en un recipiente de leche de leche condensada. Es lo que me va a dar el dulzor del pie, ¿sí? Entonces se lo voy a agregar aquí. Para que se integre muy bien. Siempre es importante a la hora de agregar algún ingrediente, le voy a bajar mi velocidad de mi batedora para agregarlo. Ahorita le voy a poner yo mi leche condensada. Muy bien. Igual, sale ahí que jugárselo a todo. Agregar toda la leche condensada poco a poco, entonces para batir. Así es, yo ya se la agregué y enseguida de mi leche condensada ya sería, ahí ya vendría mi puré que ya lo tengo y escoce en su calabaza, nada más le quitamos la pulpa. Yo lo que hago es licuarlo un poco para que me quede como más terza la calabaza. Entonces yo aquí está licuado, yo se lo voy a agregar también poco a poco a mi mezcla para que se vaya integrando. Perfecto. Ahí está. Ya se la vamos a agregar. Aquí lo principal es la calabaza, calabaza natural que la que nosotros vamos a ponerla a cocer perfectamente bien, toda la pulpa para agregarla a todo lo batido. Sí, aquí, este sí, ahí, ahí ya latas que las venden, ya la pueden comprar, pero pues también no es tan complicada uno hacerlo en casa, entonces nada más la podemos a cocer con canelita, con un poco de azúcar o piloncillo y ya nada más que se coza y es la pulpa lo que vamos a necesitar, entonces no tiene mucha complejidad para que lo puedan hacer desde casa. Muy bien. Aquí le voy a agregar ahorita mi media crema, si no tienen media crema le pueden agregar crema para batir, esto le va a dar una cremosidad también, aparte del queso, para que se sienta muy suave, ¿sí? Le voy a agregar así mi media crema. Perfecto. Pues está muy sencillo, lo importante es tener los ingredientes, como debe de ser, para luego con una buena batidora y hacer el pan de calabaza. Sí, mira aquí, Ceci, yo tengo también ya mi flécula de maíz, que es mi, mis polvos, que serían mi pizca de sal, la jengibre y la canela, que están ya listos, que eso es lo que ahorita enseguida yo los voy a integrar. Correcto, muy bien. Ya estamos ahí todo batiendo perfectamente bien para hacer este pie de calabaza. Ya casi terminamos. Sí. Y yo por último lo que vamos a hacer va a ser agregar mi cucharadita, yo ya tengo todo pesado previamente y medido, entonces yo se lo voy a agregar aquí. Y listo. Huele muy rico, la verdad es que la canela le da un toque muy, muy delicioso al costrecito, entonces ahorita no les va a tocar probarlo, pero les garantizo que está muy rico. Pero yo veo todo bien rico, hasta se me antojó Irma, pero qué barbaridad. Muy rico. Y está muy fácil, la verdad es que está muy fácil que lo puedan hacer en casa, ¿sale? Correcto. Entonces aquí lo que vamos a hacer ya nada más va a ser verterlo al molde, yo ahorita enseguida les voy a pasar mi receta, bueno, más bien la foto de cómo quedó el pie, para que ahí la compartan a los del programa, porque sí, ahorita ya lo voy a meter a hornear ahorita yo en este momento, y se las comparto, ¿sí? ¿Te parece, Ceci? ¿Cómo lo vamos a hornear? ¿Cuántos grados centígrados por cuántos minutos? Va a ser a 180 grados, aproximadamente son de 20 a 30 minutos. Si se fijan, este les va a quedar más o menos como un tipo chisque horneado, porque no lleva harina, entonces queda muy suavecito. Sí, es importante que lo estemos checando, picarlo y todo, que no nos quede, que no salga el palillito mojado, sí, es importante, pero también va a tardar un poquito, porque no tiene la harina que les comento, entonces ahorita yo lo voy a vaciar, lo voy a meter al horno, y es aproximadamente de 20 a 30 minutos, y ahorita les voy a compartir la imagen de la foto para que ustedes lo vean más. Tú ponle ya toda la mezcla, la contra, para ver cómo se agrega, verlo, y lo vas a meter al horno, y después, pues compartes la foto cómo quedó, para que nuestro público lo haga ahorita. Aquí ya está listo, yo ya tengo aquí mi pie, se lo voy a bajar un poquito para que lo vean, y aquí ya lo tengo listo, aquí ya lo voy a meter al horno, y no se hace a baño María ni nada, así tal cual al horno, de 20 a 30 minutos, y ya quedaría listo. Esta, arriba les va a quedar un doradito muy rico, ahorita se los voy a mostrar, y ya igual este lo pueden decorar a lo mejor con alguna crema, en su caso si lo desean, y si no así, está perfecto para para comer, ¿sale? Tu número telefónico, ¿a dónde te podemos localizar? Sí, bueno, mi número es 3317-5484-32, y mi página es Dulce Hogar Casa de Repostería, también estoy ahí a sus órdenes, vamos a iniciar cursos ya a los navideños para que estén al pendiente. Muy bien, gracias Irma, que estés muy bien, saludos a la familia. Ahorita les comparto la foto, que estén bien. Sí, gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, pues hay que hacer este pie de calabaza para, este, pues, compartirlo ahí con toda la familia, y luego lo dividimos con... Gracias.